Quieras ser un peñón Me va, me va, me va, me va Me va los pitoritos volando aquí Volando allá Me va, me va, me va Marijón Historia de amor Historia de amor Historia de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones que miran entre los dos Entre los dos No hay cámara, ¿no? Imposible de borrar Historia de amor Y me he cantado de un poquito, ¿no? Ahorabuena, pues ha sido bien Ahora va a cantar un poquito mi hermano Paco ¡No! Paco, 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 Paco Que cante, Vicente, que cante Que cante Que cante Ay, baby, ay, me voy a comer un bocadito, pero un poquito pa' la otra vez. Me quedo, cariño, no lo sé de lo que es. Un momentito. Pero usted que quema con su muerto, ay, lo que quema con su muerto, ay, lo que quema con su muerto. El que pone el bocadito, ¿cuánto tiempo nos queda? Voy a cantar una canción, que es la que canta con toda la boda, los dice como un niño. Pero que aquí no hay cámara, ¿no? Pero bueno, quiero que yo... ¡No! Hay cámara ahí, David, estoy ahí. ¿El Dani? Y la puta. Menos mal que tengo aquí mi compañero. No, no lo hago para los pecos. El que le ponía con los huevos para los pecos. Pasa que... No pasa. Vamos a ver. Un respeto. Amor con queso que se mueve con cacique. De lado. ¿No va de lado? ¿No va de lado? Venga Paco, Paco. De para acá. ¡Paco, joder! ¿Venga? ¿Venga voy a cantar la canción de Ciancio? ¿Venga? Venga voy a cantar Abraham. Tu, para la guitarra. ¿Y batería? Es el combo. ¿El combo ha hecho? ¿Tiene el combo? ¿Tiene el combo de la guitarra? ¿Tiene el combo de la guitarra? A tres papones. Este no puede comer más. Después tiene que comer el coche. Ya te ha tomado tres copacones y contras. Y lo hay que mezclar. ¡Ah! ¿Qué es? ¡Canillo eh! ¡Canillo eh! ¡Canillo! No veo mamá. No le digas esto que se le va a quedar. Un momentito. Voy a cantar una canción, la de siempre. Venga, ahí. Pero si todo el mundo la sabe y... Vamos. Ahí está. Esta va a dedicar a mi coñado, ¿o qué? Y a mi coñado, ¿miguel? Los demás, ¿qué? Los demás, ¿qué? No, los demás ya las sabéis. Bueno, está ahí, porque está. Ahí, 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 ahí. Ahí está ahí. Ahora a mí de aquí no. No voy a salir listo más. La guitarra, la guitarra. La guitarra. Te criaste en un jardín. Ay, Rosa, qué bonita eres. Te criaste en un jardín. Y la de flores. Yo quise contarte un día. Hermeta. Qué bonita. No. Por ser tú tan bonita. bonita ahora voy a cantar a mi primo Dalí que es conductor él lleva el con seguridad cuando puede no, él es el bombero él lo lleva todo es como lo lleva y yo, paga mi chico tú vas a jugar conmigo yo me enamoré 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 que me cante y un homenaje mía, mía, mía y le pide corazón y le rodilla buena suerte y buen viaje y que te acompañe Dios con honra señores y con esto hago fin al show porque no me acuerdo ni el chiste de mi nación en lo de así tú cállate y eres saboría me vas a poner el mal y con y se acusa ya como no canten los duros discursos pero el chiste no lo tenías preparado son unas cosas que sale para todos y yo no bueno yo soy un poco más serio que mi hermano también y antes quería bueno ya que estamos más en familia que antes yo quería decirle a mi hermana yo quería decirle a mi hermana a mi madre a mis hermanos que no 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 bueno yo voy a cantar nomás la canto siempre en navidad y la canto siempre navidad y vamos es un paso doble de canola y no me lo sé entero pero siempre se lo canto a mi madre porque la quiero muchísimo y así me viene a la mente como si lo viera como si lo viera calle una donde yo naciera donde yo naciera plaza catedral corazón del barrio corazón del barrio canastilla cuesta pasaba diario pasaba diario y allí estaba yo entre el corrillo de los niños mientras tú me contemplaba la mare hay mare ¡Venga! ¡Vicente, Vicente! ¡Viva, Xente! ¡Venga, Vicente! ¡Es Cary! ¡Es la escuela! ¡No lo sé! ¡A ver el amarillo! Me han dicho que el amarillo está maldito por los artistas y ese color sin embargo es gloria bendita para los artistas Si van a cambio todo un calvario de recesiones de amarillo se pinta la cara de amarillo son sus corazones a la risita y su garganta si vienes doblar la pata al caer de su amor la pata ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Qué antichoke el amarillo está maldito para los artistas! Y es de color sin embargo de gloria bendita para los javijas ¡Qué amos que reciben a cambio con un calvario de decepciones! ¡Qué amarillo se pinta la cara! ¡Amarillos son sus corazones! ¡Algrabamos su vida y sus gargantas! ¡Siguiendo donde haga falta! ¡Acadime sus amores! ¡Ratatatatatatata! ¡Bendito sea lo que llene ante esperanza! ¡Ratatatatatatatata! ¡Cállate con cada calón de mi cananza! Si bien por vales que no está, vayan a ser campeones. Adorce vivo el respeto, que en todas las patias por estos colores. Por eso viva mi cariño, viva su cariño, viva su cojone.